¿Qué tal loquillos? Sean todos bienvenidos a continuar esta increíble aventura en Assassin's Creed Valhalla Miren, miren su manito ahí, su mano izquierda como pueden ver Nuestra compañera Eivor ya tiene su hoja oculta Así que el juego ya se nos va a colocar más interesante Así que antes de comenzar, ¡nos vamos con la intro! Muy bien loquillos, vamos entonces a la nueva misión que teníamos por aquí Y la misión era despertar brusco y teníamos que ir a matar al espía de Quijote B Así que vamos a ver que había aquí, que habíamos quedado justo en esta parte la vez anterior Vamos a ver que hay, sin embargo también tenemos puntitos de habilidad Así que los vamos a ir colocando por aquí, a ver, mira resistencia, ataque cuerpo a cuerpo Ya, daño por destreza, ya, vamos a ir colocando puntitos por todos lados Resistencia, ataque a distancia y acá tenemos daño cuerpo a cuerpo Mira, tenemos poder 11 ya, así que vamos bastante bien Vamos entonces a continuar, vamos a ir a la misión Vamos a ver que nos encontramos por aquí Había una espía, había una espía, vamos a ver de qué se trata esto Estamos llenos Muy bien Está tan lejos está el espía, no, no está tan lejos Vamos compañera Está ahí arriba, está ahí arriba, no vamos a dar la vuelta, a ver Vamos a tratar de verlo por acá atrás Para que no nos vaya a ver Aquí está, aquí está, ahí está Y vamos a poder hacer nuestro ataque sigiloso prendido, mira No creo que haya venido solo, tengo que encontrar a los otros Ok Ok, ok, ok Hay más espías En esta zona hay más espías, vamos a usar el pulso de Odín A ver si encontramos a alguien Tiene que haber alguien más por aquí Vista de Odín La vista de Odín resalta oportunidades de cercanas Ok Nuestro pajarito, nuestro huervito No lo encuentran aquí Por aquí hay alguien, pero no, no he podido pillarlo Seguimos buscando Aquí están Elimina a tus oponentes uno a uno de forma sigilosa Puede ser la mejor forma de proceder Revela a sus enemigos cercanos por la vista de Odín Cuando estés cerca y un lugar oculto atraer a usar Ah, puedo silbar, muy bien Deberíamos volver a Notmore para informar Ahora que ofrecemos Ahí tenemos a este y... Para ti, un criñito Perfecto, loquillos Muy bien Muy bien, muy bien Acá anda otro A ver cómo sirvaba Ahí viene Un clásico sirvido Nunca está de más Ven aquí, ven aquí, ven aquí Quédate acá, agarro Ven Toma, que te vaya a quemar también Los vencimos Los vencimos Uy, aquí qué dice Instrucciones de Kio... Eh... Ah, no sé cómo se pronuncia Dime qué ves Y en qué cantidad Barco, guerreros, suministros También toma nota de las visitas de Hearts Y otra gente importante Descubre lo que puedas e infórmame A mí directamente Perfecto, mira Tenemos más información Y ya le estamos agarrando el ritmo a esto Le estamos agarrando el ritmo Así que eso me encanta Volvamos rapidito, rapidito ¿Dónde está el hermanito? Lo hicimos muy bien recién Viene por el otro lado, parece O está... Bueno, estamos más cerca de la orilla Salta Uh, ah, pensé que había agua ¿Dónde estás, hermanito? Acá, acá, acá estamos en el muelle Vamos a ver qué pasa Hay alguien nadando ahí Kiotbe ha enviado a tres espías al campamento Para matarnos mientras dormíamos Ya me he encargado de ellos ¿Ves? Eso es lo que pasa por esperar Esta afrenta no puede quedar impune Vinieron de Notfall La aldea ballenera controlada por Kiotbe Tenemos que atacarla y quemarla Antes de que Kiotbe descubra Que sus espías han muerto Quizá haya enviado más Yo inspeccionaré la aldea Mientras tú reúnes a la tripulación No hace falta Le diré a Gizam que inspeccione la zona Puedes confiar en él en nuestra ausencia ¿Nuestra? ¿Vas a unirte a nosotros? Ya, perfecto No me han criado para alcanzar el Valhalla como a ti Pero he combatido en muchas batallas Esto no me gusta Pero no voy a impedírtelo Me gusta cómo va avanzando la historia Hacemos algunas cosillas Y nos va a cantar No lleves a mi hijo Hacia la tormenta que te persigue Ok Saqué a los suministros de Ok, 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 ok Entonces tenemos que ir para dónde A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Hay que ir muy, muy, muy lejos No veo el mundo No veo nada Voy a subirse aquí Voy a subir el mando Ay, ay, ay Hay que ir en el barquito Ok, vamos a ver Vamos rápidamente entonces A ver qué hay por aquí Guerreros ¿Qué? Cuando estaba lejos De estas gendas costas Sin saber si volvería a casa Alguna vez Sentí miedo Miedo de no regresar a tiempo Para ver morir a Kionpe Miedo De no ver cómo se desangra Igual que un cerdo Sobre la nieve Y aquí estoy De vuelta para librar Esta gloriosa batalla Junto a quienes amo Y tanto he extrañado Hoy arrebataremos Notfall a Kionpe Esta noche Su corazón latirá intranquilo Mañana Reventará de miedo Pedirá ayuda a los dioses Pero estos no escucharán Sus súplicas Y el clan del cuervo Pronto celebrará su muerte Excelente Vamos a ver qué va a pasar aquí Vamos a ver qué va a pasar aquí Loquillo No quería confiar al destino Tu vida No tenía nada Juntos somos imparables Perfecto ¿Vamos bien o no? ¿Vamos para acá? ¿Será en esta zona? ¿Será por aquí? ¿Será más abajo? En realidad no sé dónde estamos Pero vamos a seguir avanzando ¿Será aquí? ¿Será aquí? No es ahí tampoco ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver, a ver, a ver, a ver Sí, no es aquí Mira, mira Acaba de aparecer Bien Estaba muy lejos Antes no me aparecía A saquearnos Vamos Con todo A la pelea nomás A los chorizos Y que sufran el frío Y que sufran el frío De nuestro ajeno Tienes pura lealtad Aquí a ver Bien, vamos, vamos A pelear A pelear Uh Qué buen remate ese Qué quemando ahora Qué quemando ahora Qué quemando Qué la lanzo a la casa Para que se queme Encuentra Y queman las carreras Ah, perfecto, perfecto Ya Están estas cosas de aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué hacemos aquí Necesito tomar Los plantores Me están disparando De allá No veo a nadie Ya está disparando Este No habían flechas Se me había olvidado A ver Cargar Vamos por aquí ¿Están las carretas o no? Uy, casi me maté Ahí sí Le di vida Estas las podemos lanzar Directamente A donde queremos ¿De dónde las queremos lanzar? No tengo idea ¿Dónde están las carretas? Encuentra y quema Las carretas De los suministros Eso, eso No hay una carreta Allá, allá Allá Vamos, sigamos Ahí nos salieron las marcas No la había visto Ahí arriba está Y Llevo ahí más Hay que ir a pelear Primero Perfecto Vamos arriba No te mueras No te mueras No te mueras Vida, vida, vida Ay, que me muero Ay, que me muero Casi me quemo Se está quemando también Se está quemando solo Está dando vueltas Perfecto Denme flechas Ya, había que romper eso Justo ahora no tenía ni flechas Ni bien en barcos Uy, la batalla va a continuar ¿Qué va a pasar ahora? Ahí tengo flechitos Ahora tengo flechas Y algo para darme vida Nada Seguimos para allá Vamos Estamos medio mal con la vida Así que algo puede pasar Ahí hay algo Ahí hay algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Es un objeto Que no es de la misión Y que podría servir para algo Pero Son más coleccionables Debe ser Así que vamos a avanzar Pues aquí Tienen barcos Serán barcos amigos Serán barcos enemigos ¿Qué será? ¿Qué será? Estamos llegando Estamos llegando Saludos Clan del Cuervo Ah, eran amigos Nos salvamos ¿Quién eres, Gester? Identifícate Lo he visto antes Se reunió con tu padre hace poco Así es Soy Guthorn Tío del rey Harald del norte Represento a mi sobrino Cuando la ocasión lo requiere No estamos en las tierras del rey Harald ¿Por qué envía a sus guerreros Hasta el sur? Puedes preguntárselo tú ¿Señor? Gracias, tío Oh, qué grandote Eres Sigurd Del clan del Cuervo ¿Cierto? Hijo del sabio rey Estirvio Bueno, son como del mismo porte En todo caso Y estáis en sus tierras Rey Harald Tierras que hemos recuperado Con sangre y acero Ya lo veo Y lo respeto No he venido a luchar Contra vosotros Sino a vuestro lado Me lo ha pedido tu padre ¿Ese era el plan del que hablaba? Es astuto como un zorro Os ofrezco mi apoyo Con mis guerreros El clan del Cuervo Puede tomar la fortaleza de Kiotbe Y poner fin a esta contienda Son buenas noticias, Eibor El rey errante Cambiará nuestra suerte Tenemos una causa en común No necesitamos a su sombre ¿Qué gana usted con esto? A ver A ver, me gustó esa ¿Por qué ponéis en peligro A vuestros hombres para ayudarnos? ¿Qué ganáis con esto? La guerra entre vuestro clan Y el de Kiotbe Hace tiempo que se libra En mi frontera sur Quiero que acabe cuanto antes No habrá paz Mientras Kiotbe esté vivo Pero tu padre y yo Hemos alcanzado un acuerdo Esta contienda Viene de lejos, Rey Harald Podéis ayudarnos Pero yo debo liderar el ataque Ya veo Es una cuestión de honor Así es Hace muchos inviernos Kiotbe incumplió un juramento Que había hecho a nuestros padres Los traicionó y mató a mucha gente Lo comprendo El Jarl Sigurd Liderará el ataque contra Kiotbe Y su clan Mis guerreros y mis barcos Quedan a sus órdenes Cuando consigas la victoria Ven a verme al Rekstad Sigurd La celebraremos juntos Perfecto Conseguimos un amigo Nuestros hombres se reunirán En Florli Cerca de la boca del fiordo Al noreste de aquí ¿Os uniréis a nosotros? Un momento Eivor Capitanea nuestro barco Reúnete allí con nosotros Y ofreceremos la cabeza De Kiotbe a los dioses Hermano Llevo años esperando este día Cuando nos enfrentemos a Kiotbe Deja que sea yo Quien aseste el golpe de gracia Así será Eivor Te lo mereces Oh, 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 oh Ok, ok Eivor Échanos una mano Jarl es muy generoso Con sus tropas Yo no lo sería tanto No logro desentrañar Sus intenciones O es un pobre insensato O peligrosamente listo Sean cuales sean Creo que esta guerra Está a punto de terminar Qué genial Mira, 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 mira Qué bonito el paisaje Bueno, parece que se vienen Cosas interesantes Muy bien Ok Ahí estamos entonces Loquillos Hemos terminado esta misión Que se nos estuvo complicando Un poco No demasiado Pero sí se nos complicó En algún momento Nos explotaron esas cosas Encima Y casi Casi morimos Pero salimos bastante bien Y de este paisaje Ya nos empezamos a despedir Recuerden que estamos Jugando por misiones Ahí tenemos esta Y ya estamos todavía En el capítulo 3 Entonces Un destino cruel En la misión Que nos corresponde Para el próximo capítulo Así que nos empezamos a despedir Espero que estén todos muy bien Los dejo ver este paisaje hermoso Mira eso de allá Mira eso de allá Wow Fantástico Así que como siempre les digo Mi nombre es Gerardo El Loco Gerard Y esto ha sido El Loco Gerard Games Adiós Adiós